Samuel, no es menor cosa que estés produciendo ahora para Estados Unidos, México, Colombia y toda la región, panregional, o sea, algún comentario de este momento. Mira, es un privilegio, en primer lugar, seguir contando con un cliente tan importante a nivel panregional para América Latina, el U.S. Hispanic y inclusive para el mundo, como hay Fox, International Channel, hoy Fortnite World Group y RCN, pues que ha sido nuestro cliente ya de más de 15 años. Recientemente hicimos un acuerdo de producción muy importante con Telemundo, nuestros grandes amigos y estamos desarrollando proyectos muy importantes para ellos. Y recientemente también firmamos un acuerdo de producción con el Grupo Imagen de México, de una familia muy distinguida, muy importante, la familia Vázquez Riaña, Vázquez Albir de México. Trabajo hay, bastante. Samuel, y hemos sabido también que tienes una nueva unidad de negocio, que quieres explicar, una especie de hub para producir internacionalmente formatos para todo el mundo. También gracias a Fox, estamos haciendo un proyecto en Colombia, en nuestros estudios, en el estudio más grande que tenemos hoy. Es un reality, un formato argentino que empezó Fox Live, es original de Fox Live en Argentina, que se llama Escuela para Maridos. Estamos haciendo por primera vez en Colombia, aquí en Bogotá, el mismo formato que estamos desarrollando para cuatro países, para Brasil. Samuel, trayendo obviamente a los concursantes, son brasileros, para Argentina con sus propios concursantes, para México igualmente y para Bogotá, para Colombia. Pues hombre, nos llena de orgullo y sobre todo de satisfacción ver que, pues la confianza que nos han tomado. Samuel, en tu opinión, ¿por qué las compañías internacionales buscan a Fox Tele Colombia? Hombre, mira, yo creo que en primer lugar la seriedad de esta compañía, la honestidad de esta compañía, como trabajamos, el gran equipo creativo y artístico que tenemos en la empresa. Reunimos un talento de escritores, de directores, productores. Tengo que sumar esto, que no solamente es Fox Tele Colombia, usted sabe muy bien que va a ser tres años, abrimos en México, que es un mercado fundamental y muy importante para nosotros. Nosotros abrimos allí estudios telemigio con nuestros mismos socios, con Fosner World Group Hoy y allá también tenemos talentos. Pues yo creo que nos buscan porque ven lo que estamos haciendo y estamos haciendo cosas realmente buenas, se les ve la calidad, se les ve el contenido y además a unos precios razonables con unos presupuestos que son completamente ajustados a la realidad y que son absolutamente auditables y verificables y somos competitivos. Y también tengo que decirles, me da pena, pero pues también dan rating los productos, ¿no es cierto? Y tenemos en Colombia y México la franquicia de Dancing with the Stars, bailando con las estrellas, el original es de la BBC y lo estamos haciendo por primera vez para RCN con excelentes resultados. Está en el prime time de las 8 de la noche, dividiendo audiencia, estamos exactamente empatados en la sintonía. Estamos también haciendo un documental muy importante sobre la vida del Papa, que muy próximamente lo vamos a tener ya en Nagio a nivel global. Antes de finalizar, Richard, sí quiero ser muy sincero y justo, decirle que usted sabe muy bien que mi hijo Samuel Duque Duque es el gran motor que tenemos acá a mi lado, especialmente en toda esta parte ya de producción, de operación, de la compañía, en la parte ya de contenido, me siento muy satisfecho. Gracias.